Ya perdiste la cabeza y ahora te gusta pistear Cuando tú me regañabas, cuando me iba a parrandear Te sonó el celular y te hablan unas amigas Que ya está listo el party, en el nightclub la movida Pediste cinco botellas porque así me gusta a mí Solo que hay hombres bailando en el tubo VIP Me estás haciendo enojar, pues no quieres aplacarte Yo te enseñé este camino, ahora tengo que aguantarme Solo te pido chiquita, no vayas a traicionarme Dicen que soy un cualquiera, que no hay nadie que me alcance Nomás no me pongas cuernos Porque ahí sí vale mauser Pediste cinco botellas porque así me gusta a mí Solo que hay hombres bailando en el tubo VIP Me estás haciendo enojar, pues no quieres aplacarte Yo te enseñé este camino, ahora tengo que aguantarte Solo te pido chiquita, no vayas a traicionarme Dicen que soy un cualquiera, que no hay nadie que me alcance Nomás no me pongas cuernos Porque ahí sí vale mauser